Muy bien, empezamos otra vez, chingas madre. A ver cuántas veces me tardo más. Preno, son clases de manejo con Adrián Fir. Prenas, aceleras, das la vuelta, no te salas. ¡Uh! ¡La hice! ¡Sí! ¡Y saqué de plata! Bueno, ya fue todo. ¡Bye! Bueno, empezamos con esta. ¡Andamos! Marrón, marrón, marrón. Clases de manejo con Adrián Fir. Vamos, pinche. ¡Uh! 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 ¡Pinche! ¡Uh! No debes de chocar, idiota. Chinga madre. ¡Vamos otra vez! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡Ah! ¡Qué! ¡No es! ¡Ugh! ¡Uh! ¡Ugh! ¡Juta madre, güey! ¿Cómo es posible? Dime, jito, ¿cómo es posible? ¿Eh? ¿Cómo es posible? Vamos otra vez. Bien, bien, vamos, bien. Eh, eh, realmente sí manejo en la vida real. O sea, valga la redundancia, realmente así manejo en la vida real. ¡Rápido, idiota, que se acabe el tiempo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! Bueno, saqué bronce. ¡Ok! ¡A la verga, bye! ¡Sí! ¡No es verdad! ¡Ok! Eh, bueno, en el 7. Empezamos. ¡Oh! ¡Frenas, aceleras, vueltas... La otra vuelta, porque la frenaste bien sensual. Te avientas una del Rayo McQueen. ¡Oh! ¡A el Rayo McQueen! ¡El Rayo McQueen! Si llegamos Bronce, no, ya bolió verga Digo, bueno, ya Ops Porque siempre saco de bronce Chingado, adiós, bye 40 Este va a estar Muy bueno, dale play Si, estoy entrenando Para ser el mejor entrenador Pokémon de jarros Cuidado, no hay choques Que no se te sacan las llantas Cuidado, vamos en 12 18, 19 No hay choques, no Chinga, man J, man Última Este jarrón Es que este jarrón corre muy recio Oigan, no tiene uno que corre más chiquito O sea, más despacito Oigan Es que cuando uno la acelera Le pisa a fondo No, no, oigan Pisa muy fuerte esta cosa Oigan, mire Ay, ay, ay Acelera el jarrón Ay, no Chingado Bueno, la tercera es la vencida ¿Sí o sí, Vito? ¿Eh? ¿No? Puta madre Por estar viéndote, Vito Otra vez Bueno, esta es en olio La tercera es la vencida Ya vamos en el ocho Ya menos tengo la licencia Una licencia más Para andar en rally ¿Y por qué la otra Si la pasaste? Ah, ah, ah La otra es Ah, porque la otra era más despacio, vato Esto es más recio Esto es para hombres Como tú y como yo Menos de 20 Menos de 20 Chale No la armé Ah, sí la armé Chingado De bronce Otra vez Ay, ¿por qué de bronce? Bronce a mí me gusta Ok Ay, aah Esa pinche Esa pinche está bien La pinche, Viper Me caga, me caga Frenale 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 A abajo, a abajo Eso, eso, eso ¿Por qué? Chinga madre Rápido, rápido que se acaba el tiempo Te metes por ahí Lo tienes por acá Lo frenas Todo lo posible Que pueda No, 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 no Hijo de tu Vamos, yo sé que puedes, amiguis Yo sé que puedes No seas tonto Dejes de acelerar al máximo No le frenes No seas marica Ay, chingado ¿Marica? No diciendo eso, niño Son palabras de señores grandes Adultos, como el gato Ese gato que está ahí Mira, tiene los ojos malos No, ahorita salgas No, no, no Pinche Pinche No puede ser Me caga el Viper Me cagan los carros FR Me cagan los carros MR Me cagan los carros FF Todos los carros deberían saber 4WD Pinches Me cagan Me cagan Despacio Aceleras No te voltees El otro que va a dar la otra puta vuelta aquí Espero que ese es el final No No te salgas Ay, la pasé Te doy licencia Monos Putito You have Your license Adquired Save game No, no me voy a salvar A la verga Bye No, no me voy a salvar I No le voy a salvar No... No... Gracias.